Acá tenemos CD de música, cassette, álbumes, figuritas, revistas. Me viene acá arriba como para que vean un poco la cantidad de gente que hay. Tenemos acá, mirá, ¿sabés qué es esto? Píldora de la abuela, ¿no? ¿Adivinás? ¿Esto era de jugar de conmigo? Exacto. Ahí estamos. Hoy tenemos Feria Ciruja y así arranca el día de Feria Ciruja. Cargando la camioneta con lo que vamos a llevar. Fíjense la diferencia de cuando vamos a la otra feria. Va todo en la varija roja, esta que había salido, que es impresionantemente grande. Y le doy batalla y la recontra cargo de pesar montones de kilos. Una bolsa con un montón de cosas, lonas, mesitas, libros que tengo para la venta, la agenda. Una riñonea para poner la cámara, saquito. Bueno, eso es todo lo que llevamos. Vamos a ver qué pasa en esta feria. Todo venía rápido porque quería que era tarde, pero todavía parece que la masa de gente todavía recién está entrando. Acá ya llegué, estoy esperando como siempre, esperando un rato en la puerta. El lugar es enorme. Siempre hay un montón de gente. Ya entró toda la gente de aquel lado, que es la parte de abajo, ya entró. Y de este lado está la parte de los manteros y no sé si la cola para entrar. ¿Es la cola para entrar la que está acá? ¿También o no? Dos colas. Bueno, las dos colas están juntas de este lado. Después se separan. Después se separan. Acá hay un puesto nuevo armando acá en la entrada de la escalera. Aprovechamos que no hay tanto ruido hoy. Es de Christian, ahora ya me olvidé el nombre. Christian, sí. ¿Cómo se llama el...? Galaxy Games. Galaxy Games. Cuando lo tenga terminado, vengo y vemos cómo va quedando. Dale, nos vemos. Así quedó el puesto armado. Puse el banner allá arriba. Acá tenemos sí de música, casete, álbumes de figurita, revistas, cartas de camiones, de barcos, de motos, los bichos, muñequitos, autos. Estos autos los tenía de cuando era chico. Hace un montón. No, de cuando era chico, no, de cuando era grande. Las compré, jugó mi hijo un poco. Después, hace poco, encontré las cajas, las cajas tipo las originales. Y bueno, ahí tengo las cajas casi originales. Este fue el que salió en Entre Ríos, que digo para acá, me viene al pelo. Ya pusieron muñequitos. Acá tenemos las figuritas, algunas otras cosas. La sección VHS, cosas de computadora, bueno, todo. Un poco, bastante variado. Ya lo tengo armado, me falta solo poner los precios. Ahora vamos a poner los precios, así ya, ya más o menos terminamos. Acá estaba hablando con David, que está armando un Retro Club de Video Club. Retro Club, tiene su partidita de Video Club, sí. Así que, bueno, le regalé acá la reglita de Blowbaster, que es algo difícil de conseguir. Y que, bueno, para él le va a venir espectacular. De cuando le decían Blowbaster Video, porque después le dejaron de decir Blowbaster Video. Sí. Vos sabés mala historia. Es una época. Sí. Bueno, ahí está. Se lleva... Mauricio. Mauricio. Sí. Punto seguimos.mt. ¿Punto qué? Punto seguimos.mt. ¡Fui! Lo estoy mirando, a ver si ni yo sé lo que tengo. No sé, ese para el nene me pareció lindo. Sí, está bueno. Me parece que es de Lego. Sí, son los de Lego, sí. Sí, estoy grabando. No estoy grabando. Sí, es un poco tuyo, ¿no? Él? Sí, sí, dos. Sí, este me lo regaló una gente. Creo que me lo habían llevado a la otra feria, me parece. Sí, está bien. Sí, entonces lo traje acá como... Está bueno, está buenísimo. El pequeño Mauricio. Sí. Lo sigo siempre. Bueno, dale. Nos estamos viendo. Gusto. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Me vine acá arriba como para que vean un poco la cantidad de gente que hay y lo enorme que es el lugar. Esta es la parte de mi piso y ahora les voy a mostrar toda la parte de arriba. Es como que a la parte de arriba no llega todo el mundo porque mucha gente no sabe que la feria tiene una parte de arriba que es de manteros y por eso mucha gente no llega a esta parte. Van a ver que hay mucho movimiento igual, aunque no llega mucha gente, acá viene todo lo que es manteros y hay mucho movimiento. Ya nos encontramos un amigo de allá de la feria. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, bien. ¿Este es tuyo? También. Ya ahora vendí unas cuantas cosas. Vamos a ver. Él anda todos los días, todas las mañanas, los dos de la mañana por la feria, buscando las oportunidades para atraer a la feria. Vamos a preguntarle acá unos precios de unos cafecitos. Deciden más o menos los precios. 4.000 cada uno. 4.000 cada uno. A ver. No sé qué sé esto, mucho, no sé todavía. Me falta aprender un montonazo. Por eso lo que es juegos no traigo nada porque me falta todavía aprender, digamos. ¿Cuánto vendes las películas así de Blu-ray? ¿Qué onda? Está 4.000. Por Blu-ray, ¿no? Sí. Acá tenemos el puesto de la vecina que vende montonazos de vasos, muñequitos. ¿Cuánto está? Vamos a continuar. Acá volvió con toda la furia con su puesto armado a full. ¿Te agarraste comiendo? Te agarré comiendo. Te agarré comiendo. Vamos a hacer una publicidad. Y siempre un momento para comer. Guaymallén de fruta. Bueno, tiene lo que es cables, comandos, controles, montones de cartuchos de juguitos. Vamos a hacer todo el paneo, todo el paneo de todo lo que tiene. Bueno, montonazo, montonazo de cosas. Espectacular. Me voy a hacer una entrega con el paquete acá. Nos estamos viendo. Este es el lugar que está ayudando acá. Ahora hay un puesto bien armado, como la gente. Montonazo de tortugas ninjas. No, no. Está bien. Ahí son de un tipo 3D. Cuando hoy temprano pasamos por acá, el Rincón Gamer se estaba armando y ahora está armado a full. Los chicos están ganando con todo. La primera vez que vine a entregar cosas sin puesto, venía acá a la escalera. Y bueno, acá esperás a la gente que tenga que buscar las cosas. Pero es medio aburrido estar sentado ahí. Ya está medio vento. Así está de gente acá abajo, lleno de gente. Nunca puedo bajar porque siempre estoy solo en el puesto. Hoy que me vienen a ayudar. Puedo andar un poco más, hablar un poco con la gente. Eh, en la Argentina, en la Argentina. ¿Todo bien? Todo bien. Aguante tu programa, amigo. Te veo siempre, ¿eh? Aguante la cirufa, aguante la presionita. Vamos arriba a los buscadillas. ¿Cómo anda la gente acá de Bechita y Bechita? Acá es el cartel. Hola, Mauricio. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Creo que tenés estantería. Tengo una de estas. ¿Sí? Te salió un poco de capricho de otra. Está buena. Acá la tienen con cosas buenas, como corresponde. Está como cuestionado este camino. Bueno, estoy buscando el puesto que se llama el rufián literario. Tengo que entregar unos libros para una chica que no podía venir, pero me dijo que entregárselos a él. Ya me los pagó. Así que ahora lo vamos a buscar. Acá. Acá lo encontramos. Pero. El rufián literario. ¿Sí? Soy yo. Mena. Para la amiga mina. Ya está pago. Listo. ¿Usted dijo? Listo. Gracias. Bueno, entregado. Vamos a dar una pequeña vuelta y vamos a hablar del puesto. Este puesto tiene reproducciones, calculo yo, de ALF. De gran tamaño. Todo esto sería la parte de abajo y allá, escalera mediante lo que sería, mi puesto está allá en el entrepiso. Miren la cantidad de muñequitos. Impresionante la cantidad. Para mí que soy coleccionista de Duravit, miren el 600. ¿Te lo puedo levantar un toque del 600? ¿Estas son las ruedas originales? Esta es la última serie que sacaron. Tipo rueda de rally. La puente de la vieja veña es más finita. Sí, sí, sí. Impresionante. Impresionante lo hicieron. Ya sabía que iba a salir. Ahí está. ¿Se acuerdan que en uno de mis capítulos había salido una lata que juntaba monedas? Una alcancía. Bueno, acá tenemos una de cartón parecida. A lo mejor posterior. Tenemos que encontrar una igual para hacer la pieza que falta. Vamos a ver. Acá están filmando los chicos de un canal de YouTube. No habían pasado nunca por Nudistán. Yo no había venido de acá. No. No. Bueno, ahora el paso de un canal de misterio es por mi canal. Tenemos acá, mirá. ¿Sabés qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Píldora de la abuela? ¿No lo ves? ¿Adivinás? Esto... ¿Era de juguete conmigo? Exactamente. El juego de las píldoras de juguete conmigo. De juguete conmigo. Pensar que yo veía las vidrieras y quería esto, que era lo más rústico del mundo. Pero nos volvía locos. Nos volvía locos. Era algo espectacular. Realmente algo... No sé, muy llamativo. Pero no era tan entretenido. Hoy me genera mucha, mucha nostalgia. Acá estamos con los Power Rangers. Se nos perdió un poco el camino, me parece, ¿no? No, no, no. Acá una posición de guerrero. Ahí estamos. Ahí estamos. Espectacular. Ya esto es la vuelta. Ya armamos valija. Y nos estamos yendo de la ciruja. La mayoría de la gente está desarmando. Esto no lo van a ver porque esto lo ven solo los feriantes. El desarme y la huida. Día cansado de feria, pero como siempre, un buen día de feria. Salida de la ciruja. Vemos un poco la luz del día. Después de varias horas. Bueno, espero que les haya gustado este video de Feria Ciruja. Se hizo lo que se pudo. Se vendió un montón. Así que nos estamos viendo en el próximo video. Hasta la próxima. Y gracias por ver. Veo una caja en la puerta y voy a ver qué hay. Miren lo que me tiraron los gatitos. No pueden hacer esto. Son re chiquitos. Y bueno, se van a quedar en casa. Son muy chiquitos. Quédense ahí. Quédense ahí. Quédense ahí. Adentro, adentro, adentro. Corta, 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 corta. Bueno, acá los tenemos. Parque Centenario. Parque Centenario. Pasa por allá. Y bueno, ahí quiere pasar a saludar también. Nos estamos viendo el domingo. Gracias. Vamos a ir tomando leche. Tiene algún hambre. Tomaron leche. Algo, le voy a tener que hacer algo. No sé. Tiene los ojos abiertos. O sea que. Bueno, bueno, bueno. Sí. No, no, no. Váyanse. Vamos. Se me complicaba un poco grabar ahí con el ruido que hacía en el hogadito. El domingo voy a estar en Parque Centenario. Díaz Vélez y... Siempre se me complica con los nombres. Díaz Vélez y Leopoldo Marechal. En la entrada donde está el mástil. Siempre ahí regalan gatitos, regalan perros. Bueno, voy a estar ahí desde las 14 hasta las 17 regalando los gatitos. Los que quieran pasar a llegar a un gatito o los que quieran pasar a saludar, voy a estar ahí. Bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por ver.